El Centro Comercial, el Espacio Mediterráneo de Cartagena, va a contar ya con una tienda, una tienda que no es un comercio más, ya que se trata del primer espacio de planificación y diseño que con este formato se abre en toda la región de Murcia. Y es que Cartagena no podía ser menos. IKEA Cartagena ofrece diferentes servicios, que va a ser importante también para los ciudadanos, como, por ejemplo, un diseño de proyectos muy personalizado, la asistencia para compras online o la contratación, por ejemplo, de servicios de recogida, de transporte y de montaje. En definitiva, este nuevo punto de recogida de IKEA nos va a permitir a los cartageneros y a todas las cartageneras recoger los pedidos realizados a través del servicio, como decía, del formato online. Qué duda cabe que para el Ayuntamiento de Cartagena es esencial la apertura de nuevos negocios que permitan consolidar la recuperación económica que tanto ansiamos, que tanto necesitamos, tras el impacto que la COVID-19 ha generado, desgraciadamente, en nuestra economía. Por eso vuestra apuesta viene a demostrar que Cartagena es un municipio ideal para implementar nuevas líneas de negocio. Y es que Cartagena es un ejemplo de dinamismo empresarial, donde se da en la mano la colaboración público-privada, lo que sin duda está propiciando una paulatina recuperación de la actividad económica y del empleo. Así que solo me queda daros la bienvenida a Cartagena. Muchísima suerte en esta nueva andadura. Y desde el Ayuntamiento de Cartagena esperamos y deseamos de todo corazón que la apertura de este nuevo espacio sea el primero de otros espacios de negocio de IKEA ibérica en nuestra ciudad. Este día es muy especial por dos motivos. Por una parte, porque nuestros colaboradores y colaboradoras han estado trabajando duro y con muchísima ilusión para poder abrir este centro. Y por otro lado, porque por fin desembarcamos en Cartagena, que sabemos que también era algo deseado por los cartageneros y cartageneras que estuviéramos más cerquita. Y esa es nuestra ambición, el poder estar más accesibles y más cerca y poder ahorrar esos 45 minutos si la ocasión lo merece. Todos los que se dediquen a este espacio van a poder inspirarse y van a poder llevar a cabo sus proyectos personalizados de decoración. O sea, cualquier persona que tenga un sueño y que le apetezca redecorar su hogar o cualquier estancia puede acercarse aquí y con nuestros asesores especialistas les vamos a ayudar a planificar espacios como el salón, la cocina, el dormitorio, el baño o cualquier otra estancia que se planteen. Pero también una de las cosas que hacemos es asistencia para compra online o cualquier compra que quieran hacer si vienen con su lista planificada. La contratación de servicios también es algo que hacemos aquí, de montaje, de recogida. Y hay un punto muy cerquita de aquí, a tres minutos, donde se puede hacer la recogida de los artículos. El centro comercial con esto completa una oferta más de servicios para la ciudad de Cartagena y para toda la comarca de Cartagena y playas. Y seguimos empujando para que al final el 100% de todas las tiendas que tenemos ahora mismo estén ocupadas, complementando estos servicios que nos aporta IKEA y recordando que al final no dejamos de ser el mayor espacio comercial que hay en la zona de Levante y que es la mejor y mayor oferta.